Gracias. 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 Por todos los asesinatos, les voy a pedir un pequeño minuto de silencio. Bien. La mujer palestina se enfrenta a una doble lucha, ¿sí? Y eso lo vamos a abordar ahora en la charla de hoy. Hablaremos sobre feminismos y, especialmente, el rol de la mujer palestina en la lucha contra la ocupación. De cara tanto a los 73 años de la NAGBA como a la ocupación de territorios palestinos reconocidos como tal, ocupados en junio del 67. El rol de la mujer palestina se traduce a lo largo de todas estas décadas en distintas formas de resistencia. Y también abordarán nuestras invitadas de hoy la resistencia que se ha dado tanto a través del arte, a través de la danza, de la poesía, del canto, de la pintura. Tenemos exponentes muy importantes. Y luego también está, por otro lado, por supuesto, la lucha más, si se quiere, desde el ámbito político, también desde el ámbito socioeconómico. La mujer en algún momento se vuelve el sostén de su casa. Recordemos que en 1948 las refugiadas palestinas, mientras sus esposos luchaban en contra de la colonización de la Palestina histórica, se volvieron el sostén de su familia. Tuvieron que empezar a recurrir al trabajo. Hasta el día de hoy son una de las fuerzas dentro de nuestra agricultura, de las más importantes. Recordamos también el rol que han tenido nuestras abuelas, nuestras madres, todas ellas quienes han pasado de generación en generación. El sentimiento de sentirse palestino más allá de las fronteras y más allá de la ocupación. Especialmente importante ha sido el rol de nuestras mujeres refugiadas, pero también, por supuesto, el rol de todas las mujeres que han soportado 73 años de vivir bajo ocupación. Tanto dentro del territorio palestino como palestinas, mujeres palestinas, consideradas ciudadanos de tercera de esta cuarta categoría en territorio formal y legalmente reconocido hoy por hoy como Israel a partir de 1948. Es importante y creo que no es posible escapar al contexto que estamos viviendo en estos momentos y en el cual la mujer palestina juega un rol determinante. Cualquiera de nosotros que pueda aprender un momento y darse un tiempo para averiguar qué es lo que está pasando en las calles de Jerusalén, en las calles de Belén, en las calles de Ramallah, en todas ellas vamos a ver la presencia fuerte de las mujeres palestinas reclamando justamente aquello que les pertenece, que no solamente es su territorio, pero los derechos humanos más básicos. Y me gustaría hacer una pausa para referirme a un tema bastante importante y es el recordar, especialmente y de cara a este nuevo episodio, a esta nueva escalada de violencia, recordar que sin ocupación no estaríamos pasando por nada de esto. Si el pueblo palestino no viviría bajo ocupación, tendríamos a dos naciones viviendo en paz, independientemente de su religión y creo que ese es un punto clave y es un punto al que yo llamo, especialmente porque a nivel mediático hay muchas fuentes que tratan de ocultar eso. No se puede tener un debate y no se puede abordar un tema que ha subsistido por los últimos 73 años sin abordar la causa estructural. Así que bueno, eso. Antes de pasar y antes de darle paso a nuestra primera ponente, yo me quiero referir al trabajo de Fatou Atoukhan, una de las principales, si no la principal exponente de la literatura palestina, tanto por su rol en el feminismo palestino, en el feminismo árabe, como también su rol en cuanto a la poesía nacionalista. Para ello voy a evocar a un poema de ella, traducido al español, que se llama Siempre Vivo. Querida patria, no. A pesar de todo lo que gire en la estepa sombría sobre ti, la piedra del dolor, no podrán, amor nuestro, arrancarte los ojos, no podrán. Que estrancules los sueños, la esperanza, que claven en la cruz la libertad de construir y trabajar, que nos roben las risas de los niños, que quemen, que destruyen, de la propia miseria, de nuestra gran tristeza, de la sangre pegada en nuestros muros, del temblor de la vida y de la muerte. Surgirá en ti la vida nuevamente. Tú, vieja herida nuestra, dolor nuestro, nuestro único amor. Me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella. Bajo su tierra fértil, disolverme, acabar y brotar hecha hierba de su suelo. Bien, hecha flor con la que acaso juegue la mano de algún niño crecido en mi país. Me basta con seguir en el regazo de mi tierra. Polvo, azar y hierba. Y les pido sus disculpas, pero sabrán entender que son momentos particularmente lamentables. Bien, como yo les decía, la mujer palestina ha tenido un rol bastante importante dentro de nuestra lucha. Y para esto me gustaría evocar a unas breves imágenes, mientras les hablo un poco acerca de quién nos acompañará en breves momentos. Bien, con nosotros, a continuación, estará Nadia Silji Shaheen. Nadia Silji es abogada, es jurista por la Universidad de Chile. Además es máster en Derechos Humanos e investigación, perdón, e investigadora del PhD en Derecho de la Universidad de Edimburgo. A Nadia le agradecemos por estar a pesar de la diferencia horaria con nosotros y conectarse desde Edimburgo para abordar un tema bastante particular, que es justamente la existencia de los diferentes feminismos árabes y distinguirlos de los islámicos. También un poco romper con los estereotipos que nos ha impuesto el orientalismo. Y abordar desde ahí el rol de la mujer palestina en nuestra lucha. Así que bueno, yo sin más les dejo con Nadia Silji. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la introducción. Espero que me estén viendo y escuchando bien. Cualquier cosa me cuentan. La verdad es que sí, o sea, como dijo Shirin, son momentos especialmente duros para el pueblo palestino. Todos los mayos desde 1948 que lo son, y este mayo en particular, por los sucesos que están teniendo lugar ahora en Palestina y que todos conocemos. En realidad, me siento muy honrada como feminista, como mujer y como chilena descendiente de palestinos de haber sido invitada para exponer sobre feminismos en Palestina, feminismos y movimientos de mujeres en Palestina. Es un tema tremendo. Obviamente no voy a poder hablar de todo lo que me gustaría hablar porque el tiempo es limitado. Así que con mucho gusto aceptaré comentarios, preguntas, etcétera, que quieran hacer por el chat de Facebook o por el medio que haya que hacerlo. Y luego me lo remitirán a mí los coordinadores del evento. En verdad, este tema es muy importante, pienso, porque de hecho una de las principales estrategias que ha utilizado el Estado de Israel para lavar su imagen y que hasta el día de hoy se sigue utilizando muchísimo, no solamente por el Estado en sí, sino o sus representantes, sino también por todos sus partidarios y sus ONGs afines, etcétera, tiene que ver con resaltar cómo es que las mujeres palestinas o árabes o musulmanas, porque ellos, por supuesto a propósito, no hacen distinción entre un concepto y el otro, viven oprimidas mientras las mujeres israelíes, en el contexto del Estado de Israel, que es este Estado civilizado, democrático, occidental, en el mundo de este Medio Oriente, de este mundo árabe salvaje, donde rige la barbarie, la represión sexual, y por supuesto, la violencia contra las mujeres y contra las diversidades sexuales. Mostrar esto de esta manera es una de las principales herramientas, podríamos decir comunicacionales o estratégicas, a las que ha echado y a las que echa mano Israel. O sea, es muy claro que es así, es muy claro que es así, es una cosa de cada día. Y la verdad es que desgraciadamente estos argumentos, muy entre comillas argumentos, porque no son argumentos en verdad, son acusaciones, balbuceos, propaganda, como panfletos, panfletos, es muy barato, ¿no? Como lo quieran llamar, son, muchas veces encuentran algún terreno fértil en nuestros países, no en América Latina. Yo generalmente hablo para el contexto chileno, y yo sé que el contexto argentino no es exactamente el mismo, y me imagino que muchas personas desde Argentina nos están viendo, porque la actividad esta se organiza desde Argentina, por supuesto, pero, y claro, o sea, que a estos efectos, pese a que somos vecinos, en Chile lo que pasa es que hay muchos, somos una comunidad palestina muy grande, somos una comunidad en un 99,9% cristiana, pero en Chile hay muy pocas personas musulmanas, y hay muy pocos árabes que no sean de origen palestino realmente, y en Argentina es un poco lo opuesto, o sea, que hay principalmente una comunidad sirio-libanesa, y también hay una comunidad musulmana importante, y también hay una comunidad judía importante en número, que en Chile tampoco la hay. Pero bueno, sin dejar de lado esa diferencia, creo que podrán concordar conmigo, que en general en América Latina hay muchos estereotipos, y hay muchos prejuicios respecto del mundo árabe, ¿no? Y las mujeres árabes, y las mujeres musulmanas también, son objetivizadas muchas veces, ¿no? Son objetivizadas, y yo he detectado que incluso dentro de las izquierdas latinoamericanas se les ve de dos maneras, ¿no? Por una parte se les ve como mujeres súper oprimidas, o sea, mujeres que están obligadas a vivir bajo el poder de sus maridos, padres, hermanos, hombres, ¿no? Obligadas a usar velo, y por otra parte se les ve como, por otra parte hay mucho este discurso, más bien dicho de, hay que respetar su cultura, su cultura es el velo, sus tradiciones son así, no podemos imponer nuestros valores occidentales al oriente. Y yo creo que las dos visiones son profundamente equivocadas, ¿no? Las dos son visiones orientalistas, como lo describiera Eduard Saíd, visiones sumamente esencialistas, y visiones que arrancan justamente de desconocer el mundo árabe, de desconocer el islam, y de desconocer en el caso de Palestina, la historia de Palestina, la realidad del pueblo palestino, y por supuesto desconocer cuál es el rol que han jugado las mujeres palestinas, que es el caso que nos convoca hoy, en la historia de su país, y que juegan en la actualidad de su país, y si escucháramos a las mujeres palestinas, que son nuestras compañeras, por supuesto que primero, obviamente tengo que hacer la salvedad, que como en todo orden de cosas, como en todo contexto, es muy complejo hablar de la mujer, porque por supuesto que somos las mujeres, ¿no? O sea, estamos profundamente circunstanciadas por nuestros distintos contextos, no es lo mismo una mujer del campo, que una mujer de la ciudad, una mujer burguesa, que una mujer pobre, una mujer de un campo de refugiados en el Líbano, que una mujer de la Palestina del 48, una mujer profesional, que una mujer se entiende, ¿no? O sea, y todas son mujeres palestinas, ¿no? Y yo creo que son aquellas a quienes hay que, por supuesto, escuchar, ¿no? son a quienes debiéramos estar escuchando desde América Latina, y es su liberación la que debiéramos estar apoyando, ¿no? Hay una periodista libanesa que se llama Yumana Haddad, que escribió un ensayo que se llama Yomatea Teresade, Confesiones de una mujer árabe furiosa, que fue publicado en el 2011, si no estoy equivocada, y en él, a propósito de que ella presentó este libro, una periodista occidental le dice a Yumana Haddad, no sabía que había mujeres árabes furiosas, y Yumana Haddad le responde, eso es culpa suya, no es culpa mía, ¿no? O sea, tenemos que, es imperativo que escuchemos qué es lo que están escribiendo, diciendo nuestras compañeras en el mundo árabe y en Palestina en particular. En el caso concreto de Palestina, y me pueden decir cómo voy de tiempo, cuánto me queda, cuándo crean necesario, en el caso concreto de Palestina, en 2019 se forma un movimiento por parte de las mujeres de la sociedad civil palestina, que es el Talat, y a propósito del femicidio de una joven palestina en la Cisjordania ocupada, y este movimiento de mujeres palestinas, lo que, lo que, la demanda que tiene fundamentalmente consta de dos partes. La primera es el fin del colonialismo, o sea, son herederas de la lucha anticolonial que las mujeres palestinas están dando desde fines del siglo XIX, cuando, ya en el ocaso del imperio turco otomano, comienza la colonización británica de Palestina, y de la mano con ello la inmigración de judíos sionistas, ¿no?, que vienen a colonizar Palestina, y que de esa manera van cimentando el terreno a lo que sería el establecimiento de Israel en Palestina en 1948, y, de otra mano, están luchando contra la violencia patriarcal, y no solamente contra la violencia patriarcal que el ejército israelí puede ejercer contra ellas y que de hecho ejerce, sino también contra la violencia patriarcal que existe en la propia sociedad palestina, porque realmente, o sea, el patriarcado es desgraciadamente un patrimonio común de toda la humanidad y todas sufrimos en tanto mujeres violencias diversas en nuestros países, en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, es esta doble lucha la que están dando las mujeres palestinas. Y algo que es muy bonito del Talaat y que quiero resaltar es que si bien en general los movimientos de mujeres en todas partes del mundo, incluso en el mundo árabe, históricamente y en el día de hoy abogan por cambios jurídicos, por cambios en la legislación, tanto en materias de orden que tienen que ver con el orden público, con la participación de las mujeres en política, con la educación de las mujeres, con el acceso de las mujeres al mundo del trabajo, que es muy importante para las mujeres de los feminismos árabes laicos que se levantaron en el mundo árabe entre fines del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, en países como Egipto, Siria, Líbano, Irak, también en Palestina, donde ellas querían estar en el espacio público tal como lo estaban los varones y luchar contra la dominación colonial europea en sus respectivos países. En el caso del Talaad, me parece que más que un cambio jurídico que, por cierto, hay muchos cambios jurídicos que muchas feministas palestinas y feministas en el mundo árabe en general están luchando por obtener, por conseguir hasta el día de hoy, sobre todo, por ejemplo, las leyes que rigen el estatuto personal, el derecho de familia, sigue siendo profundamente patriarcal y discriminador respecto de las mujeres, ¿no? Porque se han positivizado leyes que tienen origen religioso o normas religiosas se han elevado a la categoría de derecho positivo. En el caso de Palestina, la situación es un poco diferente, me atrevería a decir, porque las mujeres palestinas, tal como todo el pueblo palestino, producto de la parte israelí, están sometidas a cinco estatutos jurídicos diferentes, es decir, las mujeres palestinas del 48, que son ciudadanas israelíes, están sujetas a un estatuto jurídico. Luego, las que son residentes en Jerusalén Oriental, tienen otro. Luego, las de Cisjordania, excluyendo Jerusalén Oriental, un tercero. Luego, las de Gaza, un cuarto estatuto jurídico, y en quinto lugar, las mujeres palestinas refugiadas en el exilio, estarán sujetas a otras normas que tienen que ver con los países donde se encuentren y también algunas disposiciones que atañen al derecho de los refugiados. Entonces, un cambio de la legislación sería muy complejo, además que hay que considerar que si Jordania estuvo bajo control jordano entre el 48 y el 67, a la vez que Gaza estuvo bajo control egipcio en la misma época, y esas legislaciones se han ido heredando hasta el día de hoy. Entonces, coexiste un pluralismo jurídico en los territorios palestinos ocupados, de acuerdo al derecho internacional, que no es como el pluralismo jurídico que hay, por ejemplo, en Bolivia o en creo Gerín podrá hablar más de eso, pero entiende que en Ecuador hay una situación similar, en que conviven, en que el derecho de los pueblos indígenas ha alcanzado estatus de derecho positivo, sino que lo que hay es que convive tanto estas legislaciones heredadas del mandato británico, de los cordanos o de los egipcios, según corresponda, y luego por supuesto están las órdenes militares del Estado Israel, que rige las vidas de los palestinos en la Cisjordania ocupada, y también hay, por supuesto, legislación palestina, de hecho, en Gaza hoy en día solo se aplica legislación palestina en el sentido de que, o sea, por supuesto se sigue aplicando lo que acabo de decir, pero no se aplica dentro de Gaza legislación israelí. Entonces, considerando esto, la demanda no es por un cambio en la ley, sino que la demanda como dije es, o no sé si decir la demanda, pero el sello del Talaat es la lucha anticolonial y antipatriarcal, ¿no? Contra las violencias patriarcales. Y es muy bonito que pese a, o a mí me parece muy bonito, muy emotivo, que pese a la separación geográfica y jurídica en que Israel ha puesto al pueblo palestino o ha venido poniendo al pueblo palestino desde el 48, desde hace ya 73 años, las palestinas, las mujeres palestinas estén unidas, todas juntas en este movimiento, y de hecho eso es sintomático de lo que estaba pasando ahora, que en solidaridad con los eventos que están teniendo lugar en Jerusalén a propósito del desalojo de las familias palestinas en el barrio de Chicharra, son personas de Palestina, de todas partes de Palestina, incluyendo de Palestina del 48, las que están protestando, en solidaridad, también personas en los campamentos de refugiados, vi una foto por ejemplo del campo de Mar Elías en el Líbano, protestando en solidaridad, también en el 2005 se reunieron para hacer todos juntos el llamado al BDS, al boicot de inversiones y sanciones en contra de Israel, y eso a mí me parece profundamente, me parece que dice muchísimo, me parece que dice muchísimo. No sé cómo voy de tiempo realmente, cuánto me queda, yo creo que si quieres podría decir todavía te quedan cuatro o cinco minutos. Perfecto, perfecto. Bueno, en realidad, en realidad, bueno, ya para ir cerrando, creo que, y para retomar lo que dije al principio, creo que es súper importante traer a colación o poner en tela de juicio cuál es la noción de feminismo que tenemos o que entendemos por feminismo. Me acuerdo hace algunos años hubo una polémica en Chile porque las mujeres tenían restricciones para entrar a la marina, que es una rama de las fuerzas armadas. y muchas feministas estábamos muy impresionadas de que algunas mujeres entendieran que eso era parte del feminismo, que podía ser parte del feminismo el que las mujeres también fueran opresoras, ¿no? El feminismo de la forma en que yo lo veo no es la otredad, no es que hay una cosa que son los temas importantes, las instituciones importantes, el conocimiento que eso es de los hombres y que luego al lado de eso, ¿no? La alteridad de Simone de Bois hay algo que es de las mujeres que son las otras de ese uno, sino que el feminismo como yo lo veo son unos lentes para mirar a toda la sociedad y para combatir todas las formas de opresión. Por eso es sumamente decidor el que Israel presente, ¿no? Se presente como un estado feminista o donde se promueve el feminismo y los derechos de las mujeres más bien dicho en tanto se muestra a las a las soldados israelíes oprimiendo a las a las mujeres y a la población palestina en general, ¿no? O sea, eso no eso no eso no es feminismo, no tiene nada que ver con el con el feminismo, ¿no? Y por lo mismo el feminismo y esto también lo han puesto muy sobre la mesa a las mujeres palestinas del Talat el feminismo tiene que ser necesariamente para ser interseccional, o sea, tiene que ser necesariamente anticolonial, tiene que ser necesariamente anticapitalista, tiene que ser necesariamente antirracista y por lo mismo tiene que ser profundamente antisionista, ¿no? Y eso vale para todos los feminismos. Así que, bueno, con eso ya termino por ahora y me quedaron un montón de cosas en el tintero, así que con mucho gusto en las preguntas puedo profundizar. Gracias por escucharme. Yo te doy las gracias a ti, Nadia, y creo que sí, es súper importante, esperemos que esto surja dentro del debate, pero sí, hay una suerte de, si se quiere, de tratar de lavar los crímenes que comete a la potencia ocupante a cambio de tratar de avalar ciertas prácticas, ¿verdad? Ciertas prácticas como la que acabas de mencionar justamente que evocan el feminismo y el empoderamiento de la mujer a través del involucramiento activo, participativo de la mujer en un en un régimen de opresión hacia un pueblo. Y a la vez claramente hay un silencio absoluto, casi absoluto, digamos, de aquellos que no abordan, por ejemplo, si las mujeres israelíes que deciden no participar de este régimen opresivo y que muchas veces incluso son encarceladas. justamente por 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 negarse a a a este a este deber, ¿no? Bien, yo antes de pasar a mostrarles un video sobre que hicimos desde la embajada en honor a la mujer palestina en su día y en conmemoración a ella, quisiera sí recordarles que por favor cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, la hagan por favor en los comentarios de Facebook y eso será trasladado posteriormente a a nuestras invitadas el día de hoy. 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Desde el inicio de la lucha por la liberación de Palestina la mujer se convierte en principal pilar de nuestra historia y memoria la custodia de nuestro patrimonio e identidad cultural el resguardo de nuestras familias el auxilio de nuestros refugiados y la protectora de nuestros derechos inalienables y la valiente mujer palestina guardiana de nuestra vida y permanencia guardiana de nuestro fuego eterno. El determinante rol de la mujer palestina conocimiento de nuestro pueblo y su resistencia se traduce en las más de 16.000 palestinas que desde junio de 1967 han pasado por presiones y centros de detención israelíes. En línea con la impunidad que caracterizan los actos criminales de Israel potencia ocupante miles de palestinas han sido sujetos de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes incluida violencia sexual además de otras tantas violaciones del derecho internacional. En este día evocamos a algunas de las mujeres que han luchado contra la ocupación y los derechos inalienables de su pueblo. Fatima Bernawi Zakiya Shammut Rafia Ode Maiz Abogosh Maiz Abogosh Khalida Gerrard Malak Al-Hatib Ahed Tamimi Dima Al-Wawi Este día destacamos el rol clave de la mujer palestina en la lucha contra la colonización y la reivindicación de la dignidad de nuestro pueblo y exigimos la liberación de todas las prisioneras políticas palestinas. Bien. a continuación les voy a dar la bienvenida y les presento a Karina Vida Seca Karina Vida Seca es coordinadora del programa Sur Sur en Claxo además ha escrito varios libros entre los que se encuentran por una poética erótica de la relación y Ana Mendieta Pájaros del Océano Karina va a abordar el tema del lenguaje de las artistas y su rol dentro de la resistencia palestina y si no me equivoco hará alusión especialmente a una a una cineasta que es Emily Jasser y también al artista Sigarit la han dado y bueno ahora yo le doy paso a Karina Karina muchas gracias a vos gracias por estar en esta mesa tan tan hermosa junto a Nadia y a ti es muy conmovedor escucharles y también pensar que que podamos ser eco de lo que está sucediendo de esa violencia brutal y de ese silencio también tan ensordosedor del mundo me gustaría contribuir a partir de un trabajo que vengo haciendo cruzando las fronteras disciplinarias con el lenguaje de las artísticas dentro de lo que yo llamo una estética feminista descolonial en el contexto del colonialismo es decir cuando hablamos de Palestina hablamos de ocupación hablamos de apartheid hablamos de 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 ese contexto tan tan drástico dramático y tragédico que es la representación también de la guerra cuando recibí hace unos años a la sociología palestina Elisa Gazarian ella mencionaba como los encuentros coloniales estaban vivos aún en Palestina implicaban armamentos avanzados y lo que ella llamaba la privatización de la guerra hace 73 años de justamente de 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 Nakba como bien decía Palestina fue expoliada dividida en diferentes áreas siendo los movimientos de sus pobladores ahora controlados siempre por otros esos colonos a través de estas necropolíticas del control de las poblaciones colonizadas intentan lograr lo que en algún momento François llamó una pseudo petrificación es decir justamente influenciada también por esta crisis humanitaria varias cineastas escribieron acerca de la espectacularización de la guerra y también acerca de cómo es posible pensar en las violencias que atañen a las diferentes formas de sujeción patriarcal que tienen que están en las mujeres palestinas sufriendo ese dolor perpetuo me interesa apelar a la noción de cicatriz y de herida colonial justamente para pensar cuál impactante es la metáfora que trasluce también la metáfora del cuerpo territorio es decir cuando las mujeres son a partir de este momento obligadas sometidas y también el control territorial depende de controlar esos cuerpos cómo es interesante pensar justamente en diferentes imágenes que nos permiten las artistas que voy a presentar a continuación se trata de dos artistas particularmente es interesante ver cómo en ellas se da esta forma de de performance que transcurre en esta este loop de tan solo dos minutos donde nosotros podemos ver cómo la metáfora de un alambre de púas rodeando ese cuerpo desgarrando esa piel está justamente hablando del momento que se vive en Palestina desde el año 48 que se sigue viviendo con brutal violencia en estos momentos es muy interesante entonces pensar cómo ese ese cuerpo que ha sido lacerado ese cuerpo de las mujeres que son lacerados en ese loop continuo donde el artista lo que hace es tratar de simbolizar justamente con la tecnología del alambre de púas el alambre de púas es la tecnología que conocemos y que hace a lo que se conoce como la propiedad de la tierra de hecho se inventa para privatizar los territorios pero también es el alambrado de púas el que habita en los territorios de los campos de concentración es ese muro que se para y que ha dividido fuertemente ese muro de la injusticia de la tragedia que construye Israel donde los alambrados de púas están allí y esa metáfora es una metáfora cruel también que hace memoria a cada una de esas aldeas que han quedado despojadas en lo que ha sido Nagba y ese brutal desplazamiento ese brutal despojo Susan Esomovic que es una historiadora ha dicho que las palabras determinan que se recuerda y que se olvida en el entorno construido de una aldea como Kula que es el paisaje donde ella trabaja han sufrido transformaciones radicales no tantas depreciaciones que son constitutivas de los discursos de esa violación metafórica que abarcan a su vez diferentes borraduras no solo borraduras demográficas étnico culturales históricas sino también políticas sociales geográficas lo que quedan son huellas son cuerpos no cuerpos archivos cuerpos que tienen la memoria de esos traumas que nos pesan porque pesan a esta humanidad que implica el reparo y la reparación pero la exigencia de la justicia la exigencia de de que ese estado que ocupa así como como decía Israel deje cese en toda toda posibilidad de de pensar que cada crimen sexual cada crimen de esa humanidad está siendo a su vez en complicidad con el resto del mundo ¿no? creo que es muy interesante en pensar entonces cómo se puede proponer ¿no? que ciertas formas que 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 conocemos que que utilizan a partir de la partidización del territorio zonas de una humanidad y de humanidad determinando si esos cuerpos racializados esos cuerpos que son sexualizados que son segregados que son masacrados que son prisioneros no hablábamos de la cantidad de prisioneros que hay y en este caso también aprovecho para para pedir exigir la la libertad de Juana Ruiz una compañera que está siendo prisionera hace 35 años que habita Palestina que dio a sus hijos parió a sus hijos en Palestina sus hijas y que reclaman que ella esté libre estos discursos poderosos también que impregnan esta masa social son dispositivos de control que inundan también los fluidos financieros pero también hacen de Israel la gran nación bélica pero también como de algún modo la construcción de una retórica que tiene que ver con las libertades sexuales o con los feminismos como también señalaba nadie entonces aquí me parece que es interesante pensar justamente cómo si esa piel desgarrada el desgarramiento de esa herida tan profunda que supura que supura y que sangra como dice la poeta Fauta sigue sangrando las paredes ¿no? que nos permite trabajar acerca de cómo una limpieza étnica de 1948 va a conducir a la creación de ese Estado de Israel va a tener como consecuencia la devastación de Palestina esta dialéctica de muerte y renacimiento tan propia del mundo occidental reunidas en un mismo acontecimiento que fue y es y sigue siendo silenciada un silencio sobrecedor decía Lisa Mahak 50 años después estoy tratando de contar la historia de lo que se perdió antes de mi nacimiento la historia de lo que estaba allí antes de la casa de piedra cayera el mortero explotó las rocas sueltas fueron llevadas lejos para nuevos propósitos o aplastadas la tierra se declaró limpia vacía ¿sí? esta visión desgarradora que también muestra en el libro Nakba que hemos traducido desde Claxo en convenio con la editorial Canaán dice que la visión más desgarradora habían sido los gatos y los perros ladrando y haciendo jaleo tratando de seguir a sus dueños yo escuché a un hombre gritarle a su perro vuelve tú al menos puedes quedarte sobre esa palestina sobre ese cuerpo social racializado sobre ese cuerpo social que es el cuerpo femenino y feminizado se escribe hoy nuevamente una nueva razón imperial una pérdida de esa comunidad arrojada la intemperie del exilio de la historia los acontecimientos de la ocupación de la expulsión de Palestina han dejado al viejo hogar familiar como un lugar doloroso de recuerdo y un símbolo de lo que ha sido tomado la herida colonial es al mismo tiempo la que produce el mundo moderno y la experiencia que es estructurante determinante es escrito en los cuerpos racializados obedecen entonces a los fundamentalismos coloniales globales y este escenario bélico de la historia este binomio guerra colonial guerras de liberación que se juegan en los escenarios del tercer mundo del sur global que han sido también durante los escenarios de los llamados guerra fría entre comillas los silenciamientos que persisten en torno a la utilización de los cuerpos de las mujeres para esas mujeres palestinas la ocupación del territorio es análogo a la de su cuerpo el cuerpo femenino como primera colonia humana comprendida como cuerpo social es utilizada para emitir mensajes coloniales las violencias por medios sexuales constituyen un medio y no un fin en sí mismo como escribe en la violación de Kula ese capítulo hermoso Susan Esdemovics en 1985 contestando la pregunta de los investigadores de Birzeit acerca de cuando los aldeanos pensaron en partir Abu Farouk insiste en que la única preocupación de los aldeanos era el honor de las niñas la primera cosa por la que dejamos nuestra aldea fue el honor fue el honor solo el honor ni el dinero sino solo el honor de nuestras niñas la violación como arma de dominación y tortura permanente y sistemática que las mujeres detenidas invisibilizaron al no comunicarse se convierten en esos lugares en donde se estructura el daño permanente el trauma permanente causado para romper la mayo social cuando se ataca a las mujeres se ataca a la comunidad ese cuerpo de la mujer dice Rita Segato es un resto de un festín donde el poder se constituye y consolida mediante una rapiña compartida los palestinos utilizan metáforas de violación para designar la pérdida de la patria y enmascarar la experiencia de la violación ese tropo de palestina dice Esriomovic la novia virgen violada violentamente por un enemigo invasor complementa las metáforas subsiguientes de violación esas representaciones palestinas de la pérdida colectiva del trauma de cómo la violación ha suscitado duras críticas y autocríticas como nostalgia retrógrada o son volarizadas alternativamente por movilizar una conciencia colectiva disuelven la temporalidad ¿no? ¿qué es la violación cuando no está documentada? ¿o cuando está documentada de manera incompleta en la medida en que las víctimas de la violación entran en un sistema de investigación académica que las transforma en una categoría más se interroga en ese texto cuando nosotros vemos una performance como Barbet Hula de Cigaritlandú estamos transponiendo si aquí el uso de un juego como el hula hoop a una danza perturbadora a una experiencia artística que también hay en otras artistas como Ana Mendieta por ejemplo esa cinta muestra una mujer desnuda haciendo girar un aro un hula hoop de alambre de púa durante dos minutos a cámara lenta ese alambre desgarra su piel es un ritual autodestructivo para proyectar las sensaciones de sus propias experiencias personales en una acción física es un cuerpo realmente automutilado expuesto a una alaceración continua que demuestra un comprometido acto de unir lazos entre la vida y el arte como un medio de comunicar la experiencia personal y la situación sociopolítica de Israel fíjense en qué interesante no aquí tenemos también que marcar cuántas mujeres si desobedecen al gobierno y hacen solidaridad con sus compañeras sus hermanas palestinas ya no la piel como ese umbral de racialización compulsiva sino la carne la carne lacerada ya no sólo la vida abierta sino que es preciso tocar las zonas sensibles de nuestra cicatriz colonial en el siguiente Emilie Yassir que es una artista palestina de la diáspora trabaja sobre esta obra que es bellísima y que nos inflige acerca de qué significan todos esos nombres bordados con una técnica como es el bordado una técnica ancestral que significan más de las 500 aldeas palestinas que han sido despojadas en la ACBA ella tiene otros proyectos hermosísimos que por ejemplo consisten si pudiera decir algo por ti en cualquier lugar de palestina qué sería y esa pregunta que fue planteada a los exiliados palestinos de la diáspora aprovechó el artista para poder consolidar el deseo el recuerdo la memoria de regresar a esa tierra donde ya jamás podrán regresar ir a la tumba de la madre en Jerusalén en su cumpleaños poner flores y rezar o encontrarse con una pareja en un bar todos fueron deseos que le llegaron al artista y que ese artista pudo en esas intervenciones lograr plasmar también también son es bellísimo lo que transcurre a partir de pensar cómo esta aldea implica el exilio esa carpa en un museo esa idea también tan conmovedora de cómo se puede reconstruir el mapa de esas aldeas despojadas una carpa sin paisaje una casa que no tiene pueblo podríamos decir donde aquí la materialidad consiste en nombrar cada aldea bordándola el bordado es una técnica bellísima que hacen las mujeres artesanas en todo el mundo las mujeres palestinas bordan con el hilo cada puntada implica memorizar atribuir una consistencia a esa memoria para que este arte de lo doméstico sea una acción de denuncia y para que nombra aquellos pueblos que como decía Edward Said necesitan ser recordados pero siempre tienen que pedir permiso para narrar porque siempre han sido representados sobre esta idea entonces de la escritura abordar es escribir es un acto político y publicar la escritura es un acto político y denunciar escribir es denunciar y denunciar es crear soloridad en la doloridad como dice en este bello libro Vilma Piedad y doloridad es el dolor el que nos atraviesa es el dolor el que nos une no podría haber creado Vilma Piedad y esta investigadora brasileña la idea de una doloridad si no hubiese existido la idea de una sororidad ¿no? y es esta cicatriz colonial como ya la llamo aunque tengo mis dudas acerca de qué significaría hablar de cicatrices aunque también significa por supuesto tratar de ver cómo se perpetúa ese racismo ese colonialismo ese colonialismo que produce tanto dolor ¿sí? en términos de las zonas que imprime ¿sí? las líneas abisales de las que llama Buaventura Sousa Santo entre lo que queda de un lado y del otro lado de esa línea abisal ¿no? esas cicatrices coloniales en la piel que puede portar un cuerpo que ese cuerpo es un cuerpo archivo que es un cuerpo sometido a vejaciones pero que sin embargo es un cuerpo que resiste que protesta que está en el frente y que sigue viviendo porque la vida está así mientras brota la posibilidad de que en cada uno de nosotros pensemos que habita una mujer palestina me quedo mucho con la idea también que ha sabido maravillosamente trabajar y es atresiva cuando habla de la sinogdeque es decir este feminismo que puede posibilitar la idea de que todas seamos al mismo tiempo todas esas mujeres ¿no? mujeres indígenas musulmanas mujeres árabes mujeres palestinas mujeres afrodescendientes mujeres que habitan una situación de feminicidio o mujeres que están ahora mismo siendo presas civilentadas en esa idea de la sinéctoque y también de la posibilidad desde el borde de los márgenes pensarnos en cómo los movimientos feministas podemos abrazar causas como la de liberar a esas presas mujeres mujeres que están hoy siendo de un lado y otro del mundo también apresadas por defender la memoria de ese pueblo en nombre de todas ellas es que también quisiera dedicar esta esta ponencia y con todas ellas gritar fuertemente que la revolución no será ni limpia ni bonita ni veloz pero tarde o temprano la emancipación va a llegar muchas gracias gracias Karina le voy a pedir a nadie si nos puede si se puede unir al video estamos te tengo bien yo no sé si quizás tenemos algún comentario alguna pregunta en todo caso mientras surge importante recalcar lo que lo que se vio en el video que les compartimos y además un dato a día de hoy desde 1967 únicamente es decir no desde el 48 no desde la NAC va al menos 16 mil mujeres palestinas han sido o han pasado por centros de detención de prisión israelíes y actualmente al corte del mes de abril tenemos 39 mujeres detenidas como sabrán Israel tiene o ejerce una práctica que se denomina la detención administrativa que lo que hace es apresar a personas claramente pensado con el fin y el objetivo de acallar voces palestinas por supuesto y de disidencia sin un cargo sin un juicio y sin un respeto al debido proceso además de que esta figura de detención implica que las víctimas se mantengan hasta 6 meses en detención pero es renovable de manera de forma ilimitada recordemos también que nuestra prisionera más joven ni siquiera fue una persona una adulta una mayor de edad no fue Dima de 12 años apenas y muchos estarán familiarizados con la historia de vida de y de su familia en general bien mientras recibimos cualquier comentario cualquier pregunta ya sea a Nadia o Karina o en caso de que alguna de los dos quiera abordar algún tema algún elemento que haya dejado en el tintero yo les quiero leer un poema con el que me identifico mucho en lo personal de la actriz y poeta palestina Suher Hamad Suher yo no sé si ustedes han visto salió en Sal de este mar es una película ya bastante antigua que justamente se refiere y hace alusión a los palestinos que perdieron y que fueron despojados de sus casas de sus hogares y justamente cuenta la historia de la protagonista que va en búsqueda justamente de no solamente en búsqueda de la casa que perteneció a su familia de venida en refugiada sino también en una búsqueda de su identidad que a muchos palestinos nos pasa justamente eso aquellos palestinos que hemos sido forzados a vivir en la diáspora que hemos sido forzados a vivir fuera de nuestro territorio tenemos también un largo proceso de redescubrimiento de nuestra identidad palestina que nos ha sido negada hasta cierto punto bueno este poema se llama Lo que haré y dice así no bailaré al ritmo de su tambor de guerra no prestaré mi alma y mis huesos a su tambor de guerra no bailaré a su ritmo conozco ese ritmo es un ritmo sin vida conozco muy bien esa piel que usted golpea estuvo viva aún después de cazada robada expandida no bailaré al ritmo de su tambor de guerra yo no voy a estallar por usted yo no voy a odiar por usted ni siquiera voy a odiarlo a usted no voy a matar por usted especialmente no moriré por usted no voy a llorar la muerte con asesinato ni suicidio no me pondré de su lado ni bailaré con bombas porque todos los demás están bailando todos pueden estar equivocados la vida es un derecho no un daño colateral o casual no olvidaré de donde vengo yo tocaré mi propio tambor reuniré a mis amados cercanos y nuestro canto será danza nuestro zumbido será el ritmo no seré engañada no prestaré mi nombre ni mi ritmo a su sonido yo bailaré y resistiré y bailaré y persistiré y bailaré este latido de mi corazón suena más alto que la muerte su tambor de guerra no sonará más alto que me aliento bueno no tenemos comentarios ni preguntas por parte de la de la audiencia no sé Nadia Karina quizás algo que acotar Karina quiere ir tú primero primero bueno muy conmovida por la poesía creo que es un género realmente muy muy efectivo y que permite de algún modo sanar también procesos de sanación afectiva amorosa que nos damos dentro de los movimientos de mujeres que tiene que ver con leer poesía no me pareció que era muy interesante precisar lo que mencionaba acerca de la cantidad de mujeres detenidas no la cifra es realmente 16.000 nombró Yerim y también precisar que en este mismo momento hay muchas mujeres y de algún momento también poder plantear que seamos en diferentes estratos de personas que puedan hablar en nombre de creo que eso es un poco la crítica que se ha hecho a las ciencias sociales en términos de no hablar sobre sino hablar cerca de o próximo a de más que hablar en nombre de y me parecía como que era muy hermoso pensar las posibilidades de amplificar esas voces es decir cuando estas mujeres no están pudiendo hablar por sí mismas por las condiciones crueles y de desagravio en la que están creo que es interesante cómo pensar las estrategias para romper el bloqueo que implica el silenciamiento es decir cuando Spivak se pregunta puede la subalterna hablar está preguntando también cuál es el espacio de la escucha es decir cómo será ese espacio de la escucha quién tiene la capacidad quiénes tenemos la capacidad de escuchar y de hacer de esa escucha un espacio de sororidad a través del dolor creo que eso también es interesante porque nos permite pensar que Palestina no es un lugar en el cual las cruentas expediciones colonialistas aún están en carne vivas no es un lugar aislado en el mapa sino que está en el corazón de cada quien logre estremecerse ante la poesía de Fadua o estremecerse ante lo que Yerim apelaba nos interpelaba tan emotivamente y me parece que eso es parte de esta revolución de las mujeres y de la revolución feminista apelar a los sentimientos apelar al corazón apelar a procesos de sanación en curso de acuerdo de la mano de eso nos dicen que es importante no dejar la historia de un doloroso pasado que el poder de la modernidad ha perpetuado a través de un colonialismo que continúa como identificar las diversas expresiones de ese dolor a través del arte que se forma que se forja feminista y como una memoria que nos recuerda a pesar del dolor la esperanza y fuerza para nuestras hermanas y hermanas palestinas como hablan los demás países del sur global y es así y creo que de la mano de charlas que hemos tenido en el pasado reiteradamente vuelve el rol de la poesía como ese espacio no cooptado o si se quiere más que no cooptado ese espacio en el que uno todavía tiene la libertad de expresión recordemos que entre la NACBA y el 67 hay un periodo importante en el que los palestinos fueron reprimidos bajo ley marcial inclusive en donde muchas veces no se podía ni siquiera estar la bandera palestina mucho menos llegar a la protesta y es justamente en estos momentos en los que el arte se vuelve también una herramienta muy importante resistencia además de que a través del arte el arte finalmente es es un es un idioma mismo que trasciende fronteras que trasciende barreras del lenguaje y es ahí justamente en donde surgen las poesías y de los poemas incluso más no quisiera llamarlos nacionalistas sí quisiera llamarlos de resistencia de lucha de denuncia contra toda la serie de violaciones y es algo que se mantiene es algo que surge es algo que se mantiene y que de hecho cada día más va agarrando fuerza un claro ejemplo que se me viene a la cabeza y que lamentablemente retumba sobre todo a partir de los ataques sobre Gaza los recientes ataques sobre Gaza es justamente Rafif Ziyade que es una poeta palestina conocida por su poema nosotros enseñamos vida y es así ¿no? no solamente en su momento es una herramienta de la única o fue el único recurso al que los palestinos pudimos recurrir sino que también es una manera de de recordar también de poder revisitar lo que pasó y a partir de ahí también hacer historia Nadia quizás alguna alguna palabra algo que quizás quieras acotar sí bueno ya que podría decir muchas cosas pero ya que están hablando de arte a mí también me gustaría hacer algunas recomendaciones a mí me gusta mucho sobre todo el cine y la literatura o sea me gusta todo me gusta también la pintura me gusta la música pero de lo que más entiendo es de es de cine y de y de literatura y en literatura me gustaría mucho aprovechar ya que dije que teníamos que leer y escuchar a las mujeres palestinas bueno les recomendaría fuertemente leer las novelas de Susana Bulhawa Susana Bulhawa es una escritora palestina radicada en Estados Unidos tiene una novela que se llama Amaneceres en Jenin tiene luego una segunda que se llama en español creo que se llama El azul más profundo la primera es básicamente sobre Cisjordania la segunda tiene más que ver con Gaza y la tercera que acaba de salir que todavía no la he podido conseguir para leerla creo que aún no está traducida al castellano y se llama Against the Loveless World como contra el mundo sin amor yo me leí las dos primeras y se las recomiendo fuertemente es una forma muy ella es muy muy entretenida para escribir y es una forma muy dramática porque la historia del pueblo palestino es profundamente dramática pero es una forma muy amena a la vez para aprender sobre historia de palestina y sensibilizarse con la situación en palestina también en relación a novelas les recomendaría leer las de Suada Miri yo me leí una que se llama No hay sexo en Ramallah donde ella se refiere a se refiere ella ella es una mujer que ha vivido en distintas partes del mundo árabe entonces habla de mujeres en distintas partes del mundo árabe y concretamente se refiere mucho a la islamización que sufrió la sociedad palestina a partir de los años 90 como la sociedad se fue que fue un proceso que me parece que en el resto de las sociedades árabes se dio más como en los 70 después con el fracaso de Nasser y los estados árabes en la guerra de los 6 días contra Israel luego bueno se difunde una imagen de un islam mucho más conservador el islam saudita eso acompañado por los dólares de Estados Unidos se implanta el capitalismo en la región con eso la pobreza y de la mano de eso se vuelve como un conservadurismo pero en Palestina me parece que eso se da más en los 90 y de hecho lo que hace suadamiri es de alguna manera comparar los tiempos como gloriosos de la OLP donde había un laicismo mucho más importante que de hecho el laicismo uno de los pilares de la OLP y eso es importante destacarlo históricamente las mujeres palestinas antes de la OLP incluso en el movimiento de mujeres palestinas tanto cristianas como musulmanas luchaban coda a coda no había diferencias de religión y la verdad es que hasta el día de hoy no las hay no es una cosa importante realmente o sea las palestinas lucharon contra como dije antes el mandato británico contra la colonización sionista han luchado contra el Estado de Israel fueron activas antes de que se estableciera el Estado la revuelta árabe del 36 al 39 los boicots luego fueron también muy 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 activas en el periodo de la OLP en ese contexto se crea la Unión General de Mujeres Palestinas en el seno de la OLP las mujeres palestinas recibieron entrenamiento militar participaron de la lucha armada y tenemos a Leila Halled a Dalal Mugravi a Teresa Jalaza y podría seguir ¿no? y luego también dentro de Palestina en la primera intifada del año 87 las mujeres nuevamente son tremendamente activas les recomiendo mucho el documental que es entre documental y película de animación de las 18 más buscadas ¿no? ahí se cuenta un poco más de eso y luego las mujeres han seguido activas en la política palestina ¿no? en el contexto de la OLP y del Consejo Legislativo ahí tenemos a Jalida Yarrar que salía en el video de Shirin ¿no? una parlamentaria palestina militante del Frente Popular feminista que está nuevamente en detención administrativa por parte del Estado de Israel también tenemos a Hannah Nashdawi que renunció hace muy poco a la OLP pero fue una de las pocas mujeres que participó de todo el proceso de los acuerdos de paz y lo mismo que Suad Amiri ¿no? la autora de la que les está hablando ¿no? que también participó en aquellos años y también Suad Amiri tiene otra novela que se llama Sharon y mi suegra donde cuenta con un sentido del humor que la caracteriza o sea que es una literatura bastante distinta a la de Susana Bulhawa lo que es la vida bajo ocupación utilizando el sentido del humor se las recomiendo mucho si quieren familiarizarse más con ella hay una charla TED en inglés donde ella hace como un speech y bueno está muy entretenida y luego en cine me gustaría mucho recomendar a la hermana de Emily Yacir que es Anne-Marie Yacir justamente la directora de La Sal de este mar la película a la que Shirin se refería que es por cierto mi película favorita una película que habla mucho sobre los palestinos de la diáspora la parte de hecho la película con un interrogatorio cuando la protagonista llega al aeropuerto y es algo que hemos vivido entonces es muy difícil que los millones de palestinos en la diáspora no nos identifiquemos con ella tiene Sal de este mar que es de 2008 que la hizo justo a propósito del aniversario número 60 de la Nakba luego hizo Cuando te vi y luego hizo Wajib las tres son súper buenas una habla de los palestinos sobre todo yo diría quizás se muestra un poco más la situación en Cisjordania luego la segunda muestra la situación en los campos de refugiados y la tercera muestra más bien a los palestinos del 48 ¿no? y también otra cineasta palestina My Masary que tiene una película que se llama Tres Mil Noches que habla justamente de las mujeres presas palestinas que por cierto salió un libro hace poco sobre ellas escrito por Ramzi Baroud y me parece que su hija Sarifa Baroud que también lo recomendaría y por último está Farah Nabulsi que acaba de ganar el BAFTA y estuvo nominada a los Oscars con su corto The Present bueno podría decir mucho más pero ustedes ya han dicho todo pero pero sí creo que son creo que a través de estas mujeres es una buena forma de aproximarse a Palestina y y y y y y y también por supuesto hay mujeres hoy que son académicas abogadas políticas que activistas ¿no? que que están desde Palestina contando todos los días analizando la situación en terreno y las pueden ver en son muy activas en en Twitter en podcast y y bueno nada si les interesan los nombres o páginas que seguir me pueden escribir por por Twitter y con mucho gusto se los se los daré Gracias Nadia por eso y sí de todas maneras bueno igual creo que lo que podría hacer es invitar a Nadia que nos a Nadia y Karina que nos dejen en los comentarios que que del del post en Facebook de este evento las sugerencias en caso de que haya preguntas o de que alguna persona esté interesada yo antes de cerrar con con este evento quiero rescatar dos cosas súper importantes y en las que hay que hacer hincapié y y mucho el primero es empezar a escuchar el relato palestino sí y y validarlo como tal creo que es tremendamente es un error tremendo caer en eso que que hemos caído como humanidad en en otras ocasiones con respecto a otras luchas que es tratar de recurrir a la voz de occidente o del norte para validar una situación de profunda desigualdad e injusticia si bien nosotros vemos con por supuesto con con vemos de manera afirmativa y buena los pasos que por ejemplo han dado la ONG de derechos humanos Betzelem el mismo Human Rights Watch y por supuesto tenemos de nuestro lado académicos israelíes judíos importantes Norman dar de lado ese pensamiento retrógrado de tener que recurrir a esas voces para creer aquello que los palestinos venimos diciendo desde hace décadas y claramente dentro de eso también está el relato de mujeres el relato de mujeres importantes mismo Hanan Ashrawi varias académicas Nura ¿cuál es el apellido de Nura? Erakat Erakat Nura Erakat tenemos Nura Ode que es una es una periodista que está en Ramallah la verdad es que son demasiadas pero creo que eso es importante y luego algo que yo hago tanto a título personal como desde mi desde el puesto que ocupo hoy por hoy es un llamado a la diáspora si nosotros tenemos un rol determinante tenemos un rol importante y es el rol de darles visibilidad y darles voz a los palestinos que están bajo territorio ocupado que lamentablemente no cuentan con esa libertad de poder denunciar todo lo que lo que se vive porque bueno finalmente terminan detenidos si no en una cama de hospital o peor aún asesinados y creo que en ese en ese en ese aspecto nosotros que estamos en la diáspora tenemos un una responsabilidad importante una responsabilidad importante que tiene por supuesto sus sus consecuencias hay muchos compañeros hay muchos colegas hay muchos amigos de lucha inclusive tenemos a nadie aquí presente a quienes se les ha negado el ingreso a palestina claramente por parte de la potencia ocupante y esto es justamente por alzar la voz pero pero es una responsabilidad que tenemos nosotros desde la diáspora mientras son vidas las que se juegan justamente en territorio yo les quiero agradecer a todos los que nos han acompañado hoy a los que verán esto más tarde y en los días próximos les quiero invitar el día de mañana súper interesante a las 6 de la tarde de igual manera por este medio va a estar con nosotros el director Julio Julio Pérez es el director del documental Gaza que es un documental que ganó el premio Goya en el 2019 hablando un poco con nosotros sobre cómo fue filmar el documental Julio es un español es un español comprometido con la causa palestina con nuestra causa justa y bueno antes de de dar por terminada esto yo quiero aprovechar para para desear a todas las personas de la fe musulmana que están celebrando hoy el fin del mes sagrado de Ramadán un un que sea un tiempo en el que a pesar de las circunstancias que estamos pasando que estamos viviendo sea un tiempo de paz y y bueno agradecerles por supuesto a Nadia y a Karina por estar aquí hoy con nosotros y a todos por acompañarnos que estén muy bien muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a a todas y a todos por acompañarnos un abrazo muy fuerte hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.